¿Qué es la Acortesia? Acortesia es una agremiación a nivel nacional de servicio especial. Tiene más de 40 años y los que estamos agremiados, le hemos solicitado al Consejo Directivo abrir un capítulo en el Departamento del Atlántico, especialmente en la costa, porque nuestra problemática es diferente a las de otras ciudades. Aquí tenemos informalidad, aquí tenemos una situación muy particular que tienen otras ciudades. Nos han acogido en el Consejo y hoy están ustedes presentes aquí en el Consejo para que ustedes vean cómo se hace la apertura del Capítulo Atlántico, el cual va a estar, digamos, agrupando un gran número de empresas de servicio especial en la costa para que busquemos soluciones, para que trabajemos en pro de tener un servicio especial formal en unas mejores condiciones, en la mejor calidad, para que el beneficio va a ser para los usuarios, las empresas y el turismo. Así es muy importante tener una representación importante aquí de nuestros problemas para llevar a nivel nacional y que el Gobierno Nacional, Superintendencia y Ministerio entiendan la problemática de la costa. Estamos pidiéndole a las Secretarías de Tránsito de los diferentes municipios del Departamento de la Costa el tema del control de la informalidad. El señor presidente, el señor ministro de Transporte han solicitado que las Secretarías de Tránsito y las autoridades locales combatan la informalidad. Es impresionante, lo ves cerca al aeropuerto, en el municipio de Soledad, en la salida de la ciudad de Barranquilla, carros particulares, empresas de otras ciudades, un descontro total. Los usuarios tienen que ver ese tipo de situaciones para el tema turístico. Las empresas pagamos unos impuestos, estamos registrados ante el Ministerio de Turismo para poder prestar ese servicio. Las pólizas, todo lo que tiene que tener un usuario cuando se suba un transporte legal y formal como es el que estamos agremiados aquí en Acoltex. El Congreso me lo traigo este año, en agosto, y vamos a hacerlo aquí con todo. Todas las agremiaciones a nivel nacional de Estarportes Especial van a venir aquí, en estas instalaciones, y vamos a tratar de que toda la doctrina y la jurisprudencia que tiene que tener en Estarportes Especial sea modificada. Vamos a invitar al Ministerio de Transporte, vamos a traer a la superintendencia porque necesitamos formalizar y dar empleo a todos los conductores y darle formalidad a este negocio.